Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Rocío, gracias por estar aquí conmigo nuevamente y en el video del día de hoy quiero enseñarles algunas ideas para que puedan decorar su patio o terraza. ¡Comenzamos! Para la idea número uno vamos a utilizar esas canastitas, esas son de plástico y ya saben que todo yo lo consigo en la tienda del dólar. Vamos a estar utilizando las tres canastas y para decorarlas voy a estar utilizando esas ramas, esas me gustan porque tienen bastante volumen, pero antes vamos a colocar un poquito de espuma floral o también lo conocen con el nombre de oasis. Voy a colocar tres ramitas solamente, coloqué una en la parte de atrás y dos en la parte de adelante. Y para que se vean más bonitas esas canastas voy a colocar esas flores en color blanco, Recuerden que esas son solamente ideas, tú puedes utilizar las flores y el color que tú desees. Y eso es todo amigas, así de fácil es como quedó la idea número uno. Aquí en la parte de atrás tú puedes colgarlo. Es que aquí te dejo imágenes de cómo lo podrías utilizar. Yo lo puse de esta forma, pero tú lo puedes colocar de la manera que tú quieras. Para la siguiente idea vamos a utilizar una maceta en color fuchsia, esta maceta es bastante grande. También voy a utilizar este gancho que es bastante largo y la vamos a colocar aquí en la parte de en medio. Para mantenerlo en el centro voy a estar utilizando algunas piedras grandes. Tú puedes utilizar tierra si deseas. Una vez que lo hayas puesto en medio te quiero enseñar que quedó bastante fuerte. Ahora voy a utilizar estas ramas, estas tienen unas hojas que son muy grandes. Las voy a utilizar de esta manera, no las voy a cortar, sino que solamente las voy a insertar así como están. Pero voy a abrir un poquito las ramas para que tengan más volumen. También voy a estar utilizando estas flores en color blanco y rosa. Las blancas las voy a estar acomodando en toda la orilla. No te olvides de poner flores también en la parte de atrás para que todo se vea uniforme. Y las flores en color rosa las voy a poner aquí en la parte de en medio y las voy a colocar todas juntitas. Ahora en la parte de arriba en donde está el gancho voy a colgar este frasco que tiene esta agarradera. Y para que esta idea se vea aún más bonita voy a utilizar esta luz solar, pero le voy a retirar el palito que trae en la parte de abajo. La voy a poner dentro del frasco y así de hermosa es como quedó esta idea. Para la idea número 3 voy a utilizar un pedazo de hoja. También voy a utilizar este cuadrito que también es de madera. Voy a poner silicón caliente en la parte de atrás del cuadrito. Y ahora lo voy a pegar en la parte de en medio. Pero lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. Esa idea también es para que lo pongas en la pared, así que para que se vea más bonita. Voy a poner algunas ramas que utilizamos en la primera idea. Y por último le voy a agregar esas flores que son pequeñitas, pero son en color rosa. Y así de lindo es como quedó esa idea. La cajita tú la puedes pintar del color que tú quieras. Siento que si lo pintas en color blanco quedaría aún más bonita. Yo hice dos, así que aquí te dejo algunas imágenes para que puedas ver lo hermoso que quedó. Para la idea número 4 vamos a necesitar un plato de plástico. El diseño lo tiene por la parte de atrás, así que voy a utilizar esa pintura en spray en color blanco. Esa pintura ya tiene primer. Y la pueden encontrar en la tienda de Walmart. También voy a utilizar dos recipientes en color azul. Esos son bastante grandes. Y lo que vamos a hacer con este día es que vamos a formar una mesa. Ahora voy a retirar la etiqueta que trae en la parte de abajo. Y enseguida voy a poner bastante silicón caliente. Y ahora voy a pegar el siguiente recipiente, pero en la parte de arriba. De esta manera es como vamos a hacer que la mesa quede un poquito más alta. Ahora te quiero enseñar que el plato ya está totalmente seco. Lo pinté solamente por la parte de abajo. Para que así cuando quieras poner cualquier cosa en la parte de arriba no se raye y la pintura no se quite. Por último le puse silicón caliente en toda la orilla. Y ahora lo vamos a pegar debajo del plato. Y eso es todo amigas, así de fácil es como quedó esta mesa. Vámonos para la idea número 5. Y para esto voy a utilizar un frasco. Este es de vidrio y me gusta la forma que tiene. Pero esa idea tú la puedes hacer con cualquier frasco que tú tengas en tu hogar. También voy a estar utilizando esta luz solar. Y lo que voy a hacer es retirar esta parte que tiene aquí abajo. Esto también es de plástico y eso lo tiene para que se ponga de esta forma y la puedes enterrar. Pero no la vamos a utilizar de esta forma, así que la voy a retirar y la voy a reservar. Lo siguiente que vamos a hacer es que aquí en la parte de abajo le voy a poner bastante silicón caliente. Y lo vamos a pegar aquí en la parte de en medio. Es así como tendría que quedar. Lo que estamos haciendo con esta idea es formar una lámpara. Pero para que quede aún más reforzado vamos a utilizar esta cuerda. Y la vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Voy a empezar pegando la puntita. Después voy a dar dos vueltas con la cuerda. Y después voy a ir subiendo. Y así de esta manera se va a formar como una montanita. Y así de esta manera va a quedar muchísimo más reforzado. Por último voy a utilizar un recipiente transparente. Este es de plástico. Recuerden que todo eso yo lo consigo en la tienda del dólar. Y le voy a retirar la etiqueta que trae en la parte de abajo. Eso tú lo podrías pintar del color que tú quieras. Si tú lo pintas de color blanco se vería aún más bonito. La voy a poner aquí en la parte de arriba. Y así de hermosa es como quedó esta idea. Aquí te dejo esta imagen para que veas como luce de noche. Y también como se ve de día. Para la idea número 6 vamos a utilizar esas repisas. Estas son de madera. Estas trae dos piezas y trae todo para que tú lo puedas colgar. Estas trae dos cuerdas que están bastante largas. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a unir. Las voy a poner por partes iguales. Y ahora aquí en esa parte lo voy a cortar. Después de cortar la cuerda lo que voy a hacer es que nuevamente lo voy a doblar. Y ahora lo voy a volver a cortar. Voy a hacer lo mismo con la otra cuerda. Y ahora sí ya tenemos cuatro partes. Ahora en cada punta le voy a poner esas bolitas de madera. Esos no los traía. Esos yo te los estoy poniendo como decoración, como extra para que se vea aún más bonita. Voy a poner dos bolitas en cada punta. Y cuando ya lo tengas ya listo, ahora sí lo voy a meter donde está el pedacito de madera. Que también ya tiene un orificio. Y en la parte de abajo lo voy a amarrar. Ahora voy a tomar la siguiente punta y lo voy a meter dentro de ese aro. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner dos bolitas de madera. Lo voy a pasar dentro de la madera que está agujerada. Y ahora lo voy a amarrar. Nos debe de quedar algo así. Y ahora aquí ya me adelanté y ya puse ya las dos bolitas de madera. Pero primero mete una puntita dentro del aro de metal. Y ahora sí ya lo puedes amarrar aquí en la parte de abajo. Y aquí te enseño como quedó la primera repisa. Recuerda que tenemos dos. Así que aquí te enseño como ya están listas las dos. Y ahora sí eso tú lo puedes poner en el lugar que quieras. Yo lo puse de esta forma. Lo pegué en la pared. Pero eso también lo podrías utilizar de la forma que tú desees o flotando. Para la idea número 7 vamos a utilizar una casita. Esta es de madera. Y lo que voy a hacer es solamente pintarlo en color blanco. Recuerda que esas son solamente ideas. Tú lo puedes pintar del color que quieras. También voy a pintar este pedazo de madera en color blanco. Esto es de un tamaño mediano. Pero si puedes conseguir algo más largo sería mucho mejor. El siguiente material que vamos a necesitar va a ser una maceta. Yo escogí esa en color verde. También voy a utilizar ese recipiente. Esto es solamente para darle altura a lo que voy a hacer. En lugar de eso podrías utilizar un frasco o una latita. El recipiente lo voy a pegar aquí en medio de la maceta. Recuerda que eso es solamente para darle altura. Pero si puedes conseguir la madera que sea más alta sería mucho mejor. La casita que pintamos la voy a pegar aquí en la parte de arriba. Yo lo quise todo en color blanco. Y aquí en la parte de abajo en todo ese espacio que sobró voy a poner cuadritos de espuma floral. Por último vamos a poner algunas ramas y algunas flores. Aquí en ese día tú decides lo que tú le quieras poner aquí en esa parte. Yo decidí utilizar esas ramas que tienen bastante volumen. Y utilicé algunas ramas con diferentes tonos en color claro y oscuros. También voy a poner algunas ramas en la parte de atrás. Y por último en toda la orilla en la parte de abajo voy a poner algunas flores que son pequeñitas. En donde está la casita podrías pegar algún pajarito o alguna ardilla. Pero en mi caso no lo conseguí. Así que te dejo esa idea que si pones algún animalito quedaría mucho mejor. Y para la última idea vamos a utilizar esas macetas que son pequeñitas. El paquete traía tres piezas así que vamos a utilizar todas. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a pintar esas macetas en color blanco. Esta es una pintura que no tiene brillo así que lo voy a pintar completamente. También lo voy a pintar por la parte de adentro porque esa idea la quiero para hacer unas velas. Así que si esa idea tú la quieres para macetas solamente pintelas por la parte de afuera. Ahora te quiero enseñar estas pinturas de acrílico. Voy a utilizar en color azul, amarillo y rosa. Y cuando la pintura blanca ya esté seca lo que voy a hacer es pintar todas las orillas con los tonos que les enseñé. Después de pintarlas vamos a dejar que se sequen completamente. Y ahora voy a utilizar un marcador en color negro. Y lo que voy a hacer es pintar algunos diseños. Y lo bonito de hacer manualidades es que tú puedes dibujar lo que tú quieras. También puedes poner algún nombre si tú quieres para tu novia, tu esposa o tu amiga. Y aquí te enseño cómo quedaron las tres macetas. Ahora te enseño que aquí en la parte de en medio está agujerado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar la mecha aquí. En la parte de en medio y se va a tapar el hoyito. Lo voy a pegar muy bien para que así de esa manera la cera que le voy a poner no se filtre. Lo siguiente que vamos a utilizar va a ser esta vela. Lo que hice fue ponerla a derretir a baño amarilla. Y esto ya le puse una esencia para que huela aún más rico. Ahora voy a hacer la cera dentro de las macetitas. Pero este paso trata de hacerlo con mucho cuidado porque la cera está bastante caliente. Por último voy a poner un palito de madera para que las mechas se mantengan en su lugar. Las voy a dejar secar por unas cuantas horas. Y así de lindas es como quedaron. Pero también la podrías utilizar como unas macetitas. Espero que esas 8 ideas que les traje con mucho cariño les hayan gustado y se han inspirado para que puedan decorar su patio o terraza. No olviden regalarme un like si les gustó este video y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.